Quiero fuerte ruido, fuerte ruido para Chuty contra... Tenemos una batalla muy potente y el primer round que van a hacer, os lo voy a explicar. Les ha tocado... Les ha tocado imágenes y serán 8x8, 3 vueltas cada uno, ¿vale, chicos? 8x8, 3 vueltas cada uno, con imágenes. Perfecto. ¡Come on! ¡Qué bien se lo pasa a Zask últimamente, me encanta! Tenemos delante uno de los grandes clásicos del freestyle en España y lo hacemos aquí en Valencia. ¡Lim go home en la pancarta! ¿Quién quiere freestyle aquí o no? ¡Sí! Un enfrentamiento espectacular requiere un público espectacular. ¡Valencia! ¡Quiero hacer ruido y energía para ese batallón! ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia? ¡Lim go home en la barra, Dígale y Dígale y Límite? ¡Tres! ¡Más arriba Valencia! ¡Dígale! ¡Más que dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me toca contra el zasco y es por eso que va a hablar. La verdad que es que a este idiota yo le vengo a aventajar. Aunque él tenga los dientes, yo soy el conejo en verdad. Y encima de la ventaja no le voy a dejar ganar. Así que aprende, porque vas a ver yo, amigo. Ves el finish y tú no lo has conseguido. Porque tú llevas muchos años y nada ha conseguido. Y la gente lo que admira de mí es el recorrido. ¡Oh, yes! ¿El recorrido cuál? El que tiene, no lo tienes en el ADN, tampoco en los genes. La verdad es la tortuga con caparazón, pero se escapa la razón. Con lo malísimo que eres. ¡Oh, yes! Tú de verdad que no tienes poderes, que no tienes niveles y me la sudas. Que yo soy lechuga y tú eres pechuga. Que la liebre, si le entra fiebre, adiós tortuga. ¡Oh, yes! Vas a ver que no dan ni una y es por eso que te gano. Y es que tú eres un niñato. Este se traba todo el rato porque cuida a su tortuga y en otro rato se chupan los sapos. Esto es aburrido. Parguela, estamos en tu comunidad, pero no te sales como quieras. Esto es la liebre y la tortuga, Parguela. Porque hoy vino a ganar el que menos se lo espera. ¡Ay! O sea, que eres una tortuga. Chuty letre, un libro de autoayuda. Que la verdad que viendo tu cara y tu tamaño, tienes razón. Tiene 1500 años. ¡Oh, yes! ¿Lo sabes? Tengo habilidad aguda, tengo también graves. Hermano, tú sabes que te mato por contrato, que puedes ser Zeus. Pero, Beus, aquí está Krato. ¡Oh, yes! Es Krato, se pone retrasado. Pulso con Dios, ¿no? Un poco tematizado, ¿eh? El conejo. Por eso sabes que este pierde en los tres puntos, son el hacha, porque yo cuando quiero vuelven. Es por eso que en este concurso piensas que me ganas, pero tú eres insulso. Es un drogadicto en su discurso. Por las noches se mete hasta que pierde el pulso. ¡Oh, yes! ¡Qué bueno, es original! A ninguno de aquí lo habríais podido adivinar. Él se gana pulso que le llames un normal. Y los pulso del concurso y también de la nacional. ¡Última! Esto es un crimen pasional. Lo que estás haciendo, Chuty, solo es algo irracional. ¿Sí? Te crees un dios porque tienes la longevidad, la cantidad de vida, sí. Pero, ¿y la calidad? ¡Oh! ¡Buen cierre, Zasco! ¡Buen cierre, Zasco! Sí, señor. ¿Cómo la veis? No os la tengo muy clara esta. Un poco mejor Chuty igual, pero muy poquito. No sé si empate o un poco mejor Chuty. ¡Qué es lo que quiere Valencia! ¡Dijay Verse! ¡Vámonos! 6-6. ¡Una manita arriba, Valencia! Es que Chuty un pelín mejor, pero está un poquito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Chuty, te sabes, tú no te salvaste ser fin. Oye, Chuty, ¿por qué ya no te descargas el del ring? Oye, Chuty, de verdad, pon las barbas de Merlín. Tienes la duquesa de Alba y tiene calma de Delfín. ¡Ey, ey! No entiendo lo que me quieres decir. No te cansas que en tu vida siempre tos actúen así. Aquí a todos nos encanta que te pongan con gacid. Porque te hacen la que a todos nos hacen contra ti. ¡Eres un man inquieto, tan quieto cual maniquí! Por eso tú aquí te metes en un aprieto. Y yo te aprieto el culo a base de impulsar mi disco. No tienes capacidad, no tienes mentalidad. Con la forma en que rapeas. Pa' mí lo que cabrea es que el pelo te clarea. Y antes de rapear, ya te veamos las ideas. ¡No, no! Pero ya sabes que te ganó que va a hablar. Se pone a hablar sobre el gacid porque es lo único que le puede joder en este rap. Tú con gacid te pasa lo contrario, chaval. Solo le ganas a él y pierdes con todos los demás. Vas a ver cómo le meto que ya no raciona. Claro que me he quedado calvo porque el pelo es algo que perdona. Pero el injerto de pelo me funciona. Pero no han inventado el injerto de neurona. ¡No! Te gano, por supuesto, en esto. Vas a ver cómo le voy a joder y esto lo manifiesto. Con gacid, por supuesto. Cómo es mi división. Va a perder igual que el resto. ¡Última! No lo he entendido. Dámelo, dime quién piensa que le puede joder o que me meta así. Estáis cansados de mí. Vais a seguir comiendo polla mientras que siga aquí. Ah, está loco, tío. Es que no sé, tío. Es que está loco, tío. Es que está loco, tío. Mejor zasco. Ni de coña, bro. Hermano. ¿Has visto las contestaciones que saca este animal, tío? ¡Eh! Qué va, qué va. Pa' mí no, eh. ¡Y te lo damos el 3! Pa' mí ni de coña. ¡Uno, tiempo! ...de mi puta calva en todos los eventos. Mejor que tus dientes pa' morder cemento. Que por el tamaño y están juntos en el centro. Son escudos de espartanos de la peli de 300. ¡Oh, yes! Le pongo a chupar, hijo de puta. Chupar el number one en la disputa. Yo soy la cabra absoluta. Estamos cerca de tu casa y aún así ni me preocupa. ¡Oh, yes! Chupa, niñato. Mira con lupas en los campeonatos. Y si sí, gritan niñatos. Es un no todo el rato. ¡Oh, yes! Dímelo, pana. Yo tengo repetidas, digamos las cosas claras. No derrimas, hablo de resultados, pana. No doy cuenta que es lo mismo todas temporadas. ¡Oh, yes! ¡Dale, cabrón! ¡Ja, ja! Claro que sabes, soy un siena. El tiempo pasa, tú tampoco eres el joven que eras. Tienes cuatro piedras en el riñón y dos en riñoneras. ¡Última! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hasta Taco Master le ha gustado. ¡Oh, no! Porque sabes, es lo que le toca. Sonreír, aplaudir y admitir la derrota. ¡Cambio! ¿Pero crees que a mí me duele? ¿De verdad, hermano, tiraste fumar papeles? 20 minutos que tardo en liarme L's Contra 16 horas al día de play y de tele. ¿De verdad tú piensas que me duele? Vete a jugar al Sparking porque eres un penele. Podría ser como play, hacer muchas YRN. Pero pasa que del sofá de casa este no se mueve. ¡Oh, yes! Este cabrón siempre está encerrado. He hecho polvo, calvificado. Y sí, he dicho calvificado. Y cuando te miro en la frente lo veo clarificado. ¡Oh! Clarificado, no lo puedes entender lo que te ha pasado. Que en la FMS me ganases algún día. No se imagina los meses que pasaste en Turquía. ¡Oh, no! Maldito calvo de mierda. No estás a salvo y hago que te pierdas. ¡Oh, no! Tú dices calvo, es algo psicológico. Pero para ser tan alto tiene el nardo microscopico. ¡Oh, oh, oh! Esto es demasiado. Siento sin querer y yo ya me lo he follado. Comprate los siguientes. Chiste te he fumado. Que todo drogado que estoy. Y aún así yo lo he ganado. Muy buenas batallas hoy, eh. Muy buenas batallas hoy, eh, Chad. Muy buenas, tío. ¡Vamos, Chuty! Oye, Chuty. ¿Ya tienes las siguientes pensadas coordinadas o estás pensando frenéticamente en qué decir? En plan, si ha hablado de hachís, lo transportamos a la roca. De la roca a la coca. De la coca al speed. Pero si soy yo el de la roca, el de la coca y el de speed, ¿por qué a ti se te disbloca la jodida boca así? ¿Qué top es este tío? Lo amo. Esa, ¿de dónde ha venido? Me gustaría que me lo dijese los que saltan al vacío en el free. ¿En serio? Porque estamos en Valencia y aquí son los analistas del free. Evidentemente, tú en las temáticas estás cagado encima. Literalmente, compadre. Por eso su rabo no es microscópico, pues es que el zasco es de sangre. Sí, zasco es de sangre, pero de sangre pura. Por eso que gano esta tarde no cabe ninguna duda. Haz alarde tras alarde, me la suda, pero paso por tu calle y tus padres me saludan. Porque mis padres son bastantes educados y nos saludan a sus nietos estarían equivocados. Quería hacer un cuadro y el cabrón se me ha trabado. Que se metan los ajustes, tienen los controles cambiados. Chichi. ¿Cómo es? ¿Esta mano se le da? Se lo damos en... 10, 2, 1, ¡Tiempo! Tu padre es un jocarra de Vallecas que lo flipa, que no para de darle a los peta y se emperica. Y con lo empericado que es tu padre, en Vallecas lo conocen todos por las tardes. Tu padre sí que es un puto drogadicto, colega. Hasta el chocomeli las drogas se las lleva. Tú eres el único que te usa ti do pis, colega. Le podrían dar el resultado, es que la prueba. Que la prueba, prueba que estás en la ruina. Prueba tú a darle coca a tu madre, ¿imaginas? Esa puta no quiere una casa con piscina, ella quiere su cartón y su tonto sin de heroína. No como la suya, que es una puta amargada, que llora en la cama y que le llora la almohada, pues le manda por el polen a las 3 de la mañana. Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? 3, 2, 1, ¡Tiempo! Mi madre me envía por el polen desde que yo iba al cole al camello a las 3 de la mañana. Lo que no esperabas es que era en el puente de Vallecas y era tu padre el que me lo da. Sí, a mi padre se lo vengo que le duela, pero su madre se mete droga, colega. Su madre boca abajo la agitas de una manera que empieza la Navidad antes que en Venezuela. Sí, me parece que de España eres una calaña y que te vas a ir fatal. A tu madre le encanta a meterte caña tanto que sus ojos se pañan por la cañada real. Claro que te fundo y es por eso no hay socorro. Tu madre diferencia la caña la bebe a morro. En esta competencia, aunque ya lo llama Agua de Valencia. La última, cabrón, es por eso que yo ya te enseño. Mi madre por lo menos sigue siendo tu dueño y no es como tus padres que te abandonaron de pequeño. La mejor batalla de la historia de FMS, bro. La mejor batalla de la historia de FMS, bro. Qué barbaridad, tío. No, no, la mujer del diablo. Le voy a poner un 10 a los dos en este round. ¡Y me la pela! ¡Y me la pela tu opinión! No, igual me ha gustado un poco más Chuty. Un pelín más en este último round. Un pelín más. Y, guau, pues me sale Chuty de uno por culpa de este round. Pues réplica. Es réplica, chat. Claramente es réplica, ¿vale? Es réplica, pero réplica de madres. No se vale ningún otro tipo de réplica. Réplica de madres. Quiero cuenta regresiva de... ¿Vale? Réplica de madres. Por favor, ya. Ya mismo. ¡Uno! ¡Chuty! ¡Grande, Soen! Era réplica de madres. Era réplica de madres. Está bien, es de Chuty. Por poco, yo creo que sí es de Chuty. Pero, guau, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Guau, me duele la cara de reírme mucho, ¿eh? Me duele mucho la cara, chat. Mucho, mucho, mucho. Esta yo la llamaría como... Guau, fue la parada donde la ley No. 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 espésta. No. 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 No.